¿Moon Knight será mejor que Daredevil? Parece una declaración descarada, pero algunos críticos ya pudieron ver los primeros episodios de Moon Knight. Serie que se estrena mañana. Y las primeras opiniones son muy, muy positivas. Sam Astley de Collider dijo lo siguiente. Moon Knight es una locura y es brillante. Es una aventura a lo largo del mundo, como una versión oscura de la leyenda del tesoro perdido situada en el universo Marvel. Oscar Isaac es el mejor actor del UCM desde Robert Downey Jr., siendo un personaje atormentado, pero a la vez cómico y moralmente ambiguo. Mark Spector es un nuevo tipo de héroe. ¿Lo mejor del UCM desde Robert Downey Jr.? Eso sí que es poner la vara alta. Recordemos que Moon Knight será la historia de un personaje con trastorno de personalidad. Y en los trailers, Disney ya nos dejó claro que quieren explorar esto en los primeros episodios. Una vez que ya sea formado como héroe, o anti-héroe dependiendo de la versión y la definición de diccionario que decidamos usar, Moon Knight ya es consciente de sus varias personalidades y usa esto a su favor. Pero el personaje al que veremos en la serie de Disney Plus no será consciente de esto, probablemente desorientando tanto al protagonista como a los espectadores, haciendo que nos preguntemos a qué versión de Mark Spector estamos viendo. Y si lo hacen bien, creo que tiene potencial para ser la mejor interpretación que hemos visto en el UCM. Thomas Storain de Future of the Force opinó esto. Tuve la oportunidad de ver los primeros cuatro episodios de Moon Knight. Es diferente a todo lo que hemos visto en el UCM. Es un thriller psicológico con toques de Indiana Jones que me mantuvo al borde del asiento todo el tiempo. La actuación de Oscar Isaac es fascinante. Sí, todos van a hablar bien de Oscar Isaac y no me sorprende. ¿Pero qué pasa con esos toques de Indiana Jones? Moon Knight no va a centrarse solo en los problemas psicológicos de Mark Spector y cómo aprende a utilizar sus habilidades para convertirse en un héroe, sino que también veremos su historia de origen, probablemente mediante flashbacks. Según las opiniones de los críticos, veremos al protagonista investigar elementos de su pasado, viajando a través del mundo para descubrir cómo fue que se contactó por primera vez con Konju, el antios egipcio que lo revivió en los cómics. Esta subtrama es la que tiene toques de Indiana Jones y el tesoro perdido, con acción en locaciones desárticas y mostrándonos a un Mark Spector que tiene que luchar contra gente muy mala mientras resuelve rompecabezas para descubrir cuál es su historia de origen de superhéroe. Y sí, es diferente a todo lo que ha hecho Marvel. ¿Streamer M.O. no podía ponerse un nombre más complicado? The Streamer News opinó esto. Esta serie se siente completamente diferente a lo que el UCM ha hecho hasta ahora. En los cuatro episodios que vi, solo encontré una referencia al UCM. Tom Power, de Tech Writer, se fue al pasto porque dijo que Moon Knight es la mejor serie del UCM y según él, no lo dice a la ligera. Pero capaz pensás que eso no es la gran cosa. De momento, Loki es la serie mejor valorada del UCM por público, fanáticos y la crítica. Pero el recibimiento que tuvieron las demás series de Disney Plus fue dividido. WandaVision es apreciada por su dirección y por atecaverse a ser algo distinto a las demás producciones de Marvel. Pero muchos no se tomaron para nada bien que la serie fuera incapaz de cumplir las expectativas que los propios creadores habían generado. Falcon Ibaki fue una buena serie de acción y John Walker tiene potencial para ser uno de los mejores personajes del UCM. Pero la serie está lejos de ser lo mejor que hemos visto en la vida. What If plantea conceptos interesantes y en mi opinión tiene uno de los mejores episodios de una serie animada desde... Bueno, desde siempre. Ya sabes de qué capítulo te estoy hablando. Obviamente, de la de Party Thor. Pero el problema de esa serie fue que era animada. Aunque la animación sea excelente, los productos mainstream siempre son live action. Como dejó en evidencia Into the Spider-Verse, considerada una de las mejores películas de Spider-Man. Pero recaudó menos que la primera película de Venom. ¿Qué? ¿Pero por qué? La serie que nos queda es Hawkeye, una entretenida aventura navideña que sirvió para introducir a la próxima novia de Peter Parker. Y si tenés dudas sobre eso, es porque no sos veterano en el canal. Pero la serie fue un poco polémica, ya que Clint Barton tuvo un rol mucho menos importante de lo que sus fanáticos esperaban. Hawkeye tampoco está llena de acción ni referencias. E incluso los fanáticos más acérrimos creen que estuvo bien, pero nadie la considera lo mejor del UCM. Con Moon Knight parece que eso va a ser diferente. Es cierto que hay que tomar estas primeras impresiones con calma. Porque quienes tienen la oportunidad de ver la premiere de este tipo de series son aquellos medios en los que Disney confía. Raramente vemos gente quejándose de este tipo de producciones antes de que se estrenen para todo el mundo. Al igual que sucedió con The Batman. Las únicas críticas negativas sobre la película de Matt Reeves era que era muy oscura. Aunque haya que tomar estas opiniones con pinzas, sí que podemos tener expectativas altas para la serie por lo que vemos en los trailers. Si alguien tenía dudas sobre lo que Disney podía hacer con personajes más oscuros como Moon Knight, el propio Kevin Feige se encargó de despejarlas. Hace un par de semanas dijo que ni siquiera estaba seguro de que pudieran estrenar una serie como Moon Knight en Disney+. Porque era mucho más violenta que las demás series y películas de la plataforma. Claro que eso fue antes de confirmar que las series de Netflix ahora iban a estar en Disney+. Esas sí que son violentas. Y están llenas de sexo. Pero con un rating para mayores de 16, podemos estar seguros de que Moon Knight va a ser la serie más brutal de Disney+. Y aunque no alcance los niveles de Daredevil en cuanto a chorros de sangre mostecados en pantalla, sí que los elementos destacados por los críticos que ya han visto la serie son muy parecidos a los que se suelen destacar en Daredevil. Un protagonista conflictuado e interpretado por un grandísimo actor, escenas de acción frenéticas y bien llevadas, una dirección impecable y un ritmo atecapante. Y no, Moon Knight no va a ser la copia de Daredevil. En todo caso es la copia de Batman. Pero la serie de Caballero Luna sí que tiene toda la pinta de ser lo más parecido a Daredevil que hemos visto en una serie de superhéroes. Sí, va a ser un poco menos violenta y más aventurera. Pero de todas las series de superhéroes que hemos visto desde la cancelación de Daredevil, creo que Moon Knight es la que más se acerca. No solo por el tipo de historia, sino por la calidad del proyecto. Y no te sorprendas si Moon Knight termina siendo un prototipo de la cuarta temporada de Daredevil. Aunque parece que la versión de Matt, a la que conocimos en la serie de Netflix, no es canon. Pero pará, pará. Kevin Feige no piensa que Moon Knight vaya a ser como Daredevil. Piensa que va a ser como... WandaVision. Ay, no. ¡Mephisto! Tchau, tchau. ¡Mephisto!